las sedes diplomáticas estadounidenses en 19 ciudades del mundo islámico estarán cerradas hasta fines de esta semana por un exceso de cautela dijeron autoridades que agregaron que la decisión de hacerlo no es un indicio de que haya una nueva amenaza en una degustación pública en londres un grupo de científicos sirvió la primera hamburguesa de carne cultivada en laboratorio a partir de células truncales de res su sabor todavía no es lo bastante bueno dijeron una falla de frenos de bus dejó 18 heridos en el sector de equicentro sur en quitumbe según informó el sistema integrado de seguridad eco 911 la policía confirmó que no son heridos graves pero recibieron atención en hospitales locales el centro campista de meleque pedro quiñones está estable y recibió la alta médica al mediodía el diagnóstico fue síndrome vagal por trauma de cráneo indicó el médico andrés arce tras el golpe que ayer le propinó el arquero del barcelona máximo vanguera